Música Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que es mía Te presumo, porque la verdad parece si no lo quita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento, poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Que eres mía